La Policía Nacional a través de las unidades antisecuestro y antiestorsión del GAULA, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura de varios integrantes de Red de Apoyo al Terrorismo, Amilcar Grimaldo Barón, al servicio del ELN, que delinquen en la región del Magdalena Medio. El mayor general Fabián Laurence Cárdenas Leónel, director de Antisecuestro y Antiestorsión Policía Nacional, habló sobre este contundente golpe contra los grupos armados organizados de esta región. Logró la captura de varios integrantes de la Red de Apoyo al Terrorismo, al servicio del ELN, que delinquen en la región de Magdalena Medio. En desarrollo de esta importante operación, se logró la captura de Mauricio Ávila Salamanca, conocido en el mundo criminal como alias Catín, cabecilla de esta Red de Apoyo al Terrorismo del ELN. El capturado tiene una trayectoria criminal de siete años en esta organización y mantuvo vínculos con alias El Paisa, cabecilla financiero del Frente de Guerra del ELN. Fueron incautados varios equipos electrónicos durante estas capturas. Asimismo, se conoció las diferentes amenazas que realizaba este grupo delincuencial al sector de la ganadería y empresarios del Magdalena Medio. El operativo realizado por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía y Unidades Militares, en el municipio de Yondó, departamento de Antioquia, y en la ciudad de Barranca Bermeja, departamento de Santander, también fueron capturados cinco personas más, dentro de ellos alias Carlos, alias Jimmy, alias Saíd, alias Pillo y alias Mauricio. El material incautado durante las capturas, entre los que se encuentran varios celulares, también se evidencian las amenazas contra ganaderos, comerciantes y pobladores de la región. Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes por los delitos de extorsión y concierto para delinquir. El GAULA, bajo la campaña Yo no pago, yo denuncio, sigue invitando a la comunidad a denunciar hechos de secuestro y extorsión a través de la línea 165 o a través de la aplicación a denunciar de la Fiscalía General de la Nación. Gracias. 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 Gracias.